AON es una firma de servicios profesionales. En ocasiones resulta complicado explicar lo que hacemos. Entonces nosotros siempre decimos a nuestros clientes que convertimos riesgos en oportunidades. Les ayudamos a mitigar todos esos problemas que surgen en sus negocios día a día. Lo que más diferencia AON sin duda es su red internacional, los equipos que tiene, la inversión que hace en Big Data. Todo eso hace que nuestros competidores nos tengan miedo. Normalmente los equipos de marketing están muy enfocados a ayudar a los equipos comerciales en su día a día con las propuestas de negocio. Siempre estamos muy cohesionados todos los departamentos entre nosotros. Y entre todos le damos el servicio al cliente, contamos con la red internacional. Geniali, yo lo conocí hace varios años. Creo que estaba menos desarrollado de lo que está ahora. Surge porque una compañera que trabaja en mi equipo lanza la pregunta del tema de las presentaciones. En realidad lo que nos estaban diciendo es que estaban hartos del PowerPoint, tanto ellos como nuestros clientes. Porque normalmente presentamos PowerPoints de 70 páginas hacia adelante. Y yo creo que buscan una alternativa diferencial también en eso. Sin duda el valor principal y para mí el más atrayente de Geniali es que es muy visual. Es muy visual. Puedes poner una slide con tres ideas que al cliente se le quede grabado. Y luego ya vas pinchando, interactuando con las ideas y se despliega la información. Y ya puedes entrar un poco más en el tema. Pero sobre todo es muy visual y eso es imprescindible. Lo normal es hacer campañas de comunicación externa e interna. Pero en Aona hacemos cosas tan raras como programar un ciberataque a nuestros propios empleados. Simula cómo te llega un email, lo abres y ya empieza a corromper la máquina, o sea el ordenador, abriendo el virus. Te empiezan a salir un montón de datos y se te abre una pantalla en la que te está pidiendo bitcoins. Esa fue una de las campañas de concienciación interna para mostrarles a nuestros clientes que verdaderamente no estamos preparados para un ciberataque y que no sabemos cuándo va a pasar. Cuando propusimos Extender Geniali a toda la compañía, el director de marketing, tuvo una pregunta de un comercial. ¿Es obligatorio utilizar Geniali a partir de ahora en vez del PowerPoint? Y él contestó, no, no es obligatorio. Mientras tú vayas con un Seat Ibiza, el resto del mundo iremos con un Ferrari.